Acabamos de firmar un convenio para recibir 2,7 millones de euros para la rehabilitación de vivienda en el casco histórico de Cartagena y también en los barrios urbanos, en toda la periferia, en toda la zona del Sánchez, los Dolores, Barrio de San Félix, los Barreros, que van a beneficiar a más de 300 personas para poder ahorrar la factura de la luz, porque es uno de los requisitos más importantes con el sobrecoste energético, y para llevar a cabo la rehabilitación de sus viviendas en estos momentos tan importantes. Lo vamos a gestionar a través de la comunidad autónoma, con las convocatorias que se han desarrollado para los diferentes ayuntamientos, somos el ayuntamiento que más fondos ha recibido en esta convocatoria y también vamos a crear una oficina técnica, especializada, itinerante, para asesorar y ayudar a la realización de los proyectos a esos propietarios que quieran acogerse a estas ayudas. En concreto, lo vamos a hacer con el Centro Tecnológico de la Energía y del Clima, Medio Ambiente, Energía y Clima. Un aspecto muy importante, insisto, en estos momentos llega en un contexto en el que todos los hogares y todas las familias necesitan ahorrar y con estas ayudas podrán rehabilitar sus viviendas y también ahorrar en la factura de la luz.